Me lo he hecho porque básicamente no tenía absolutamente nada y llevaba toda la vida deseando hacérmelo, desde que tenía 18 años. Pues he luchado contra el mundo entero, porque nadie quería que me lo hiciera. Era mi cuerpo y lo quería hacer y al final la verdad es que me han apoyado. Están contentos porque al final me ven que he cambiado y estoy súper feliz. De hecho, mi hija, la mayor, que era contraria a que me lo hiciera, a los tres meses se lo ha hecho también. Ahora te compras camisetas y luces y dices, puedes ponerte lo que toda mujer quiere. Encuentra sujetadores. Es que antes no encontraba sujetadores. Y yo ahora me miro y digo, madre mía, esa no soy yo. Me arrepiento mucho, mucho de no haberlo hecho muchísimo antes. En nuestro canal encontrarás más historias reales de pacientes que se han hecho distintos tratamientos. Y no olvides suscribirte para recibir las últimas novedades en estética.